Nosotros le hemos ofrecido a Germán La Pasta la Secretaría de la Juventud para poder desarrollar políticas de largo plazo y de profundidad y de amplitud a él o a alguien de su grupo. Obviamente quedará la contestación en manos de ellos. Queremos decirle que vamos a jerarquizar tránsitos y podemos en el organigrama y que no tenemos nombre, capaz que puede ser un funcionario de carrera. Que en prensa directamente vamos a estar monitoreando y posiblemente hasta después del 10 de julio, 9 de julio no tengamos novedades. Vialidad, que es la otra dirección que está en manos técnicas para ver alguna persona de confianza, idónea del actual director de obra, Guillermo López. Deporte, es lo otro que hay allí, cierta polémica en deporte, pero muy posiblemente sea en la órbita de funcionarios. Funcionario o funcionarios quienes estén coordinando las tareas de deporte. En desarrollo social, proponer a Marcos Pérez en la Secretaría de la Junta y ahí estaríamos nosotros designando a Alexis Licio como funcionario municipal que es de origen en esa área y ratificando técnicamente a Lorena Fernández también en esa área. Talleres está bajo la órbita también del acuerdo con Delgado y iría Elvio Alegre por allí.